¿Qué duermidita te has quedado, Héctor? A ver, Bajo, que me cuesta mucho dormir al bebé. Descuye. Veo por su cara que usted también necesita dormir. Pues sí, un poco, pero lo primero es lo primero. Bueno, a ver, dígame, ¿qué es eso tan importante que tenía que hablar conmigo? Bueno, si voy a ir al grano. Bueno, usted me ofrecía ayuda en el juicio con el marquero. Pues la voy a necesitar para mantener la custodia de mi hijo. ¿Y en qué puedo ayudarle? Me cuesta mucho decirle esto porque no es muy ético. Ese marqués ha jugado sucio con usted, ¿verdad? Sí. Por eso no me queda más remedio que pedirle... Déjeme que sea yo quien valore el grado de implicación que tengo en esta inmoralidad. Sabe que soy un hombre de convicciones muy arraigadas. Sí, claro, por eso no llevamos a usted yo también. Dispare. Tengo que utilizar sus mismas armas. Necesito que usted rebusque los archivos de la policía a ver si encuentra algún trapo sucio de su familia o de él. ¿Sabe que eso que me está pidiendo, además de inmoral, es ilegal y que si me descubren me echarán del cuerpo? Ya lo sé. Por eso me cuesta mucho pedirle algo así, pero... No tengo a nadie más a quien recurrir y estoy desesperado. Ha venido el marqués a traerme un dosier con... Bueno, cosas de mi pasado que no estoy muy orgulloso. Supongo que el marqués pretende entregarle ese dosier al juez, ¿no? Sí. Y si lo hace me van a quitar la custodia del niño. Sinceramente no sé qué hacer. Estoy desbordado, estoy desesperado y... Bueno, usted siempre me dijo que... Que hay que luchar hasta el final, ¿no? Ahí está bien. Le voy a echar una mano. Porque ese niño... Tiene que estar con su padre, que es usted. Gracias. Me valdría cualquier cosa, no sé, algo para sacar petróleo de todo esto. Creo que podré encontrar algo. Porque ese marqués es... Es un ser impresentable. A no ser que alguien se nos haya anticipado. Estamos hablando de un grande de España. Ya, ya lo sé, pero... Aunque hayan archivado el caso, imagino que... No sé, en la policía quedará algún tipo de huella, de todo. Eso. Es posible. Le mantendré informado. ¿Cómo puedo pagarle todo esto? Le voy a decir cómo. Ayúdeme a cazar a esos terroristas. Se lo juraría ante la Biblia, pero creo que con mi palabra basta. Le juro que... Esté donde esté, aunque esté en la otra parte del mundo, voy a venir a ayudarle. Lo sé. Gracias. Cuida de eso, bebé. Sí, lo haré.